Apreciable audiencia, les doy la más cordial bienvenida a Reflexiones con Mari Linares. Hoy hablaremos de la filosofía estoica. Es una de las filosofías que responden a la búsqueda de la felicidad y la establecemos dentro del periodo del helenismo. Julián Marías dice que se distinguen tres épocas que se llaman el estoicismo antiguo, el medio y el nuevo. El fundador de la escuela estoica fue Zenón, que él estableció en la antigua Atenas, en el llamado Pórtico de las Pinturas, que por su nombre en griego se le dio el nombre a este grupo, estoicos. En la última época casi exclusivamente romana, la figura capital y más influyente del estoicismo es Seneca, cordobés maestro de Nerón, que se abrió las venas por orden de este, aparte de otras muchas tragedias. El centro de la preocupación estoica es igualmente el hombre, el sabio. El bien supremo es la felicidad, que no tiene que ver con el placer, y esta consiste en la virtud. A su vez, esta virtud consiste en vivir de acuerdo con la verdadera naturaleza. El sabio la acepta tal como es, se amolda enteramente al destino. El sabio se hace independiente soportando todo, como una roca que hace frente a todos los embates del agua, y al mismo tiempo logra su suficiencia disminuyendo sus necesidades. Soporta y renuncia. El sabio se ha de despojar de sus pasiones para lograr la imperturbabilidad, es decir, la apatía. Los estoicos buscan que nada, nada los perturbe. Lo que la filosofía estoica quiere decir es que tengamos la proporcional adecuación con la realidad, que no tengamos ansiedad por las expectativas, simplemente el que tenga cuches que los amarre, y el que no, pues ni me cate, compre. ¿Crees que la felicidad radica en la serenidad? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.